Se equivoca, comisario. Sí que puede. Puede detenerme. ¿Acusado de qué delito? Asesinato. Yo maté al indio. Entiendo que estoy hablando con ese que llaman el peña. Así es. Le he pedido al guardia que me trajese de inmediato a verle. Tenía que impedir que se cometiese una grave injusticia. Entonces afirma que la acusada no golpeó al indio con una sartén. Sí, sí lo hizo. Pero con escasa fuerza. Tan solo lo dejó aturdido. Aprovechando que no era capaz ni de mirarlo, yo terminé el trabajo. Además, nada me espera ahí fuera. Yo. Yo te espero. Porque yo también te amo. Como tú a mí. Todo el odio y el miedo se fue transformando en amor. Es triste. Las palabras más bonitas que me han dicho nunca se han cerrado aquí dentro. Lamento decirlo tan tarde, pero es la verdad. Y tengo que repetirlo una y otra vez. Te quiero. Y yo a ti. Pero por otro asunto. ¿Qué son estos papelajos? Yo diría que se trata de las escrituras de la deliciosa. Así es. El peña, es decir, el auténtico Ñigo Cervera, ha querido cederles la propiedad de la chocolatería. Pero esto es una locura. No, no se crea. Según me ha contado, es una decisión muy meditada. ¿Y por qué ha hecho eso? Creo que es una manera de convencharles por todo el daño que ha podido causarles. Pero de esta forma se va a quedar sin su medio de trabajo. Es posible que no lo necesiten mucho tiempo. Verán. Me estoy quedando ciego. ¿Lo cualo? ¿Perdone? Me han diagnosticado una enfermedad ocular. Ya prácticamente no veo nada. Madre. ¿Pero cómo es posible? Son cosas que pasan. Claro. Y por eso, usted no salía de casa últimamente. Durante un tiempo intenté disimularlo. Y lo conseguí gracias a la ayuda de Agustina y a la de don Felipe. Que ha demostrado ser un gran amigo. Quizá el mejor de los que haya tenido nunca. No, todavía no. Es por su bien, mi amor. Para protegerle. Si Úrsula, aunque le queden redaños para intentarlo, no podrá encontrarlo. Los zárate son unos buenos amigos de la familia de hace muchos años. Ellos le cuidarán con mucho cariño. Mi amor, como si fuésemos nosotros mismos. Todo terminará pronto. Te veo después en la iglesia. ¿Tienes preparado el vestido luto? Mi niño. Mi niño. Devuélvame a mi niño. Sucia, por Dios, Elena. Úrsula, compéngase. Por favor, está formando un espectáculo y va a ser el centro de todas las comidillas. ¡Suéltame, idiota! ¡Y ha robado a mi niño! ¡Dame, mi niño! ¡Ah! 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 Pensaba comprar media docena. Pero es usted mi madre. Una mala madre. Y una mala madre contigo. Con Olga. Hubiera sido una mala madre para este niño. Has hecho bien en arrebatármelo. Ahora déjame sola. ¿Por qué no ando daño? Dolor es lo único que puedo dar. Porque no sé amar. No tengo fuerzas para un enfrentamiento. Me alegro de que ni siquiera lo discuta usted. Márchate, te lo ruego. Solo quiero dormir un poco. Necesito descansar. Y olvidarme de todo. Eso no va a ser posible. Alguien ha venido a verla. Y sería de mala educación no atender a las visitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!